Buenas tardes a todos, mi nombre es Juliana Villa y yo soy la directora adjunta del RETMO, del Registro Español de Donantes de Médula Ósea y les doy la bienvenida a este segundo día de las jornadas online de la semana contra la leucemia. Hoy tenemos la fortuna de contar con unos ponentes excelentes que nos van a ayudar a hablar un poco de este tema que presentamos en esta primera mesa redonda que se llama Un Match por una Vida con la intención de darle peso a la promoción de la donación de médula ósea y los invitamos a todos a que nos sigan durante esta tarde. Por una parte tenemos a la doctora Dolores Hernández que es la persona responsable de la Organización Nacional de Trasplantes de llevar la parte de progenitores hematopoyéticos de la donación y trasplante. A mi derecha tenemos a Edu que es un paciente que fue trasplantado a partir de un donante no emparentado, un donante voluntario. A mi izquierda tenemos a Andrea que es la directora asociada de la agencia que se encargó de diseñar la campaña Un Match por una Vida. Y por último tenemos a Nadia que está reemplazando hoy a Néstor que era el donante que habíamos invitado pero que por razones personales no se pudo presentar y le agradecemos enormemente a Nadia que rápidamente se ha podido unir a nosotros en esta charla. Vale, entonces yo quisiera empezar con la doctora Dolores Hernández y que nos hable un poco de lo que es la promoción de la donación y nos cuente por qué razón nació la idea de hacer esta campaña Un Match por una Vida. Bienvenida Dolores. Muchas gracias Juliana, muchas gracias a todos y a la Fundación Carreras. Es un verdadero placer estar aquí con todos los que están ahí detrás compartiendo este momento. La promoción de la donación es fundamental. En España tenemos un plan nacional de médula ósea que digamos que es una manera de organizar todas las actividades que se relacionan con el trasplante de médula ósea de manera que cuando el médico ve al paciente y le está diciendo lo que va a pasar y que todo va a ir bien asegurarnos de que todo lo que tiene que ir bien vaya bien. Y para eso necesitamos que haya donantes, que nuestro registro tenga donantes. Y la manera de reclutar donantes es hacer una promoción adecuada dando una información veraz de lo que es la donación, el compromiso que supone y lo que implica. Y por eso pensamos en un momento en el que debido a múltiples circunstancias el reclutamiento fluctúa de unos años a otros y ya alcanzados los más de 400.000 donantes se pensó que nuestro registro necesitaba un impulso con una campaña nacional y por eso se planteó hacer la campaña Un Match por una Vida que es una campaña que todos, bueno, ha sido una campaña maravillosa porque yo creo que es ponernos en el lugar del paciente. Realmente tener por un momento la sensación que es que en tu vida el reloj se pare y que necesites un donante para continuar con ella. ¿Y qué pasó? Que llegó la pandemia. La campaña Un Match por una Vida se lanzó justo a finales del 2019 y en febrero, pues un mes después, estábamos todos encerrados y desafortunadamente la pandemia ha tenido un impacto muy negativo en lo que es el reclutamiento de nuevos donantes. Quizá quieras contar un poco cómo ha sido el impacto de la pandemia. Sí, así ha sido. Ya incluso antes de la pandemia habíamos notado un descenso. Había habido unos años muy importantes desde que se estableció el plan. Pasamos rápidamente a una segunda fase ejecutiva. Pasamos de 2012 a tener 100.000 donantes a 2019 a tener 400.000. Y pensamos que íbamos a seguir así siempre. Se establecieron unos objetivos muy ambiciosos, pero que veíamos factibles reclutar 500.000 donantes antes de final del 2022. Y sin embargo, en 2020, como bien dices, Juliana, la pandemia ha supuesto un verdadero recorte en el reclutamiento de donantes por múltiples razones y hoy en día, apenas el año pasado se reclutaron 26.000 donantes, pero este año que ansiábamos la recuperación y ver que la gente de nuevo se comprometía y se solidarizaba, pues no vemos aún ese impacto y estamos ahora mismo en 460.000 donantes todavía lejos y ya probablemente no vayamos a poder cumplir el objetivo de los 500.000. Por eso necesitamos romper esa inercia negativa y que la gente vuelva a mirar a la donación de médula y vuelva a registrarse. Claro, y si todos recordamos, la campaña de Un Match por una Vida tenía una estrategia que era muy particular y que a mí me gustaría un poco que Andrea nos explicara de dónde nació la idea de esta campaña y cómo llegaron a la idea de diseñarla simulando lo que son las búsquedas de pareja en las redes sociales. Bueno, gracias en primer lugar por invitarnos. Antes que nada quería decir que el Match es uno de aquellos regalos que te da a nivel profesional la vida. Yo creo que es la campaña más bonita que hemos hecho en Evidence Communication desde luego en los últimos años y creo que vamos a tardar mucho en hacer un proyecto tan bonito. Dicho esto, ¿cómo empezó la campaña? ¿Cómo se nos ocurrió ese concepto creativo? Pues básicamente investigando. Desde la Fundación y desde la UNET nos facilitaron mucha información para que nuestro equipo creativo y científico se nutriera bien de todo ello y descubrimos un dato que para nosotros fue súper impactante, ese 1 entre 4.000. El tema de la compatibilidad, de lo difícil que era encontrar un donante compatible con un paciente no emparentado. Y luego otra cosa que nos impresionó mucho o que pensamos, y encima aún es más difícil, porque no todo el mundo es un buen candidato, sino que eso está restringido sobre todo a hombres de menos de 40 años sanos. Entonces pensamos, de acuerdo, compatibilidad, hombres de menos de 40 años sanos, ¿dónde está este target? ¿Dónde están estos hombres? Y en aquel momento, en 2019, estaban súper en auge estas aplicaciones de citas. Y si las conocéis, cuando tú te apuntas a una aplicación de estas y consigues a alguien que te gusta, lo que surge es un match. Hay ese encontronazo entre dos personas que se gustan y que podrían ser compatibles. Y de ahí surgió la idea de decir, vale, esto es lo mismo que pasa con un paciente y un donante, que uno de cada 4.000 hacen match. Y allí salió concepto creativo. Y luego, ¿cómo pones este concepto en pantalla? ¿Cómo desarrollas la pieza creativa? Aquí fue cuando pensamos, vale, al final los pacientes de leucemia están a nuestro alrededor. Es decir, cualquiera puede tener a su alrededor un paciente de leucemia. Entonces, lo que quisimos fue, como decía antes la doctora, ponernos en la piel de estos pacientes. Cualquiera de estas imágenes que veíamos en el vídeo, tú no sabías que eran pacientes. Pero luego había ese twist de guión en el que decías, ostras, vale, no estoy buscando una cita. Están buscando algo mucho más importante, que es alguien que les salve la vida. Y entonces, esto es lo que se llama un experimento social, donde la gente va a hacer una cosa, que supuestamente van a hacer una cosa y al final resulta que se hace otra. Yo creo que por ahí es lo que toca bien la fibra, porque te puedes sentir muy identificado con ello. Mucho. Y yo creo que estamos hablando de la campaña y del vídeo y creo que es un momento muy bonito para recordar el vídeo y volverlo a lanzar. Entonces, los invitamos en los próximos minutos a ver el vídeo con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver. Bueno, con esta no. Tendría un match, la verdad. ¿Vale? No. Bueno, puede valer. Con esta, los que quieran. No. ¿Son de verdad estos? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué tonta? Gracias por ver el video 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 ¿Qué te activó hacerte donante? Gracias por ver el video Y ya está O sea, fue, no sé Estar al otro lado Porque mi marido lo pasaba Ha tenido un trasplante Y hemos estado como súper emocionados Cuando él tuvo el donante Que es lo que le pasa a Edu también Que imagino que Al final como compartimos Estos sentimientos Y que me han llamado a mí Tres años después La verdad que Todavía se me pone la piel de gallina Y ver el video este Igual ¿Y por qué método de donación donaste? Explícanos un poco ¿Qué fue lo que tuviste que hacer? Sí, yo lo único que me hicieron fue esto Sacar un poquito de sangre Que se lo quedan en el hospital Y entra ya directamente al ritmo Y como dices tú Como es mundial Al final me pasó eso Que yo Me parece que es por el tamaño No sé exactamente cómo lo miráis Pero daba la casualidad Que era para un niño O niña No me dijeron el país Pero que no era en España Entonces fue como Todavía mucho más emocionante Digo es que va a salir fuera O sea Podemos ayudar a gente Que no está ni aquí Y no sé Entonces donaste en quirófano Y te hicieron una extracción De médula ósea Sí Lo que hicieron fue Sangre periférica Me parece que se llama Ah vale Finalmente sangre periférica Sí Porque al tener buenas venas Y todo Y me lo hicieron así Y no hubo nada de dolor Se portaron súper bien Súper atentos siempre Y esto me lo hicieron en San Pau Vale Y nada Súper contenta Yo creo que llegué súper emocionada Y quería que todo fuera bien Y más que todo No por mí No sentí a lo mejor Un poquito como una especie de cansancio No recuerdo Pero nada Además también fue unos días Un poco destresantes Porque Alfonso estaba ingresado también Y yo estaba con los nervios De no poder llegar a pincharme Y... Pero nada O sea súper bien Y me parece que es O sea es importante Que... Que dieran más voz Y esto para que la gente sepa Porque hay mucha gente que se... Que no está muy como... No sabe muy bien Que es el donar médula Se creen que es... Que se trata de otra cosa Y van con el miedo Nos ha pasado Siempre lo vamos explicando Y siempre que podemos Lo hablamos con amigos Con familiares Y todo Y... No sé Claro El boca a boca es muy importante Y después de la donación Te sentiste bien Te recuperaste rápido No tuviste ningún efecto secundario No Recuerdo que no No tuve ningún... Al contrario Estaba ya te digo Estaba emocionada Y estaba como... ¿Sabes qué? Digo Sí que me comentaron Que si en algún momento Le fuera a faltar O tuvieran que volver a hacerle Algún trasplante nuevo Y demás Me llamarían Y me preguntaron también Si estaba dispuesta Y dije que sí Dije no Yo lo que haga falta ¿Sabes? Que si necesitan Plaquetas o sangre Porque claro Al final Me parece que Terminan como cambiando ¿No? El tema de la sangre Porque le pasó a mi marido Que él era O positivo El grupo sanguíneo Y después tienes El grupo sanguíneo Y el donante Es verdad Entonces digo Pues si necesitan lo que sea Pues aquí estoy Claro Y ya está Sí Recordar que hay Dos métodos de donación Uno es el que hizo Nadia Que es por sangre periférica Y no sé Lola Si quisieras explicar un poco Cómo es el otro método De donación Y quizá explicar Cómo es la relación Entre los dos tipos De donaciones Cuál es más frecuente Los efectos secundarios Un poco Sí Bueno pues efectivamente Como estáis explicando Los dos muy bien Pues el objetivo fundamental Es obtener progenitores O sea son las llamadas células madre De forma coloquial Entonces inicialmente Claro al inicio del trasplante Hace ya Sobre los años 50 Pues se obtenían directamente De su lugar Del lugar donde se alojan Que es en el interior De los huesos Esto no tiene nada que ver Con la médula espinal Que es uno de los mitos Y de las confusiones La gente piensa Que si le pinchan En la médula espinal Se puede quedar paralítico Esto no tiene nada que ver Es la médula ósea Que es el lugar En el interior del hueso Donde se generan Las células de la sangre Y esas células madre De la sangre Son las que necesitamos En el trasplante Y por eso Pues una manera De obtenerlas Es en quirófano Directamente El paciente Puede recibir Una anestesia General O no O a veces se puede hacer Con otro tipo de anestesia Epidural Y con una sedación Y es un procedimiento Quirúrgico Como tantos Que hay hoy en día Que bueno Pues no requieren Prácticamente más Que estar una noche En el hospital Se realizan Punciones repetidas En el hueso ilíaco Que está En la cara posterior De la cadera Digamos Y es el hueso ilíaco Y ahí se realizan Aspiraciones sucesivas Hasta que tenemos La cantidad que necesitamos Que la calcularemos En función Del peso Del paciente Entonces dependiendo Que sea como un niño Como en tu caso O un adulto Obtendremos mayor O menor cantidad Y luego todo eso Se procesa ya En el laboratorio Para que lleguen Las mejores condiciones De calidad Al paciente Pero bueno Pues la fortuna También hace Que esas células madre Pues circulen Por nuestra sangre periférica Y con unas inyecciones Subcutáneas De muy fácil administración Podemos estimular Que salgan En gran cantidad A la circulación periférica En un plazo Aproximado De unos 4 o 5 días Entonces de esa manera Podemos también Recoger las células De la sangre Conectando al donante A una máquina De aféresis Que son máquinas Que son muy parecidas A las de diálisis Y luego muchas personas Que han donado sangre Pues han donado también Por aféresis Entonces eso no implica Más que pasar unas horas Pues pueden ser Una media de unas 4 horas Conectado a la máquina Y esa máquina Extrae las células madre Pero retorna Al donante Todo lo demás Todos los demás Componentes sanguíneos Con lo cual Los efectos secundarios Son muy Son muy Limitados Y hoy en día La verdad Que más del 80% De los trasplantes De donante No emparentado Aproximadamente Un 88% Se hace Recolectando Células De sangre periférica Pero todavía Hay indicaciones Para que Tengamos que hacerlo En quirófano Porque en algunas patologías Tiene mejor resultado Entonces ahí va a depender Mucho de la patología De base Y luego también De que el donante No tenga ninguna Contraindicación Bien para pasar Por una sedación O que tenga buenas venas Como has dicho Nadia Entonces bueno Todo eso nos va a hacer De inclinarnos A los médicos Por una forma u otra Y me gustaría recordar También que todos Los registros De donantes Tenemos la responsabilidad De cuidar al donante Nosotros siempre Antes que el donante Hace una donación efectiva Va a un centro hospitalario Donde le hacen Un examen físico Para saber que el donante Está bien Para donar Y después De la donación Durante 10 años Tenemos que hacer Un seguimiento De la salud De ese donante Preguntarle Que está todo bien Para saber Que no haya nada Asociado a la donación Y ya tenemos Más o menos 20 años De experiencia En hacer el seguimiento De todos estos donantes A nivel mundial Y de momento No se ha identificado Ningún efecto secundario Relacionado Con la donación Por tanto Podemos decir Con seguridad Que es Un procedimiento Que es seguro Para el donante Y que bueno Que después tiene Las repercusiones Tan importantes En los pacientes Y bueno La pregunta es Lanzamos en 2019 Un match Por una vida Estamos enfrentándonos A este Digamos Escenario tan complejo En el que nos puso La pandemia De una muy baja Incorporación De donantes ¿Qué ideas tenemos? ¿Cuál es el paso Que podemos dar? ¿Cómo podemos animar A todas las personas A que se puedan registrar Como donantes? Si lo que me estás preguntando Es si va a haber otra edición Del match La respuesta es sí Yo creo que El objetivo principal De la primera campaña Era concienciar Sensibilizar De la importancia De la donación De médula Yo creo que ya En este punto Ya vamos a pasar a la acción Y ya vamos a A pedir Donantes La doctora comentaba Que ha habido Una bajada Drástica del ritmo Que llevábamos De donantes Y yo creo que La campaña Para el año que viene Va a ser más directa Seguiremos poniendo cara A esos pacientes Pero lo haremos ya Desde un punto de vista Más accionable Ya queremos que la gente Se anime a donar Y que puedan vivir La experiencia maravillosa Que nos habéis compartido hoy O sea que Sí va a haber Un 2.0 Muy bien Qué ganas De ver la La nueva edición Y no sé Edu Si tú nos quieres Contar un poco también De cuál fue tu experiencia Con la enfermedad Por qué llegaste A necesitar un trasplante Como la parte previa Al trasplante Sí Bueno yo he necesitado Un trasplante Porque bueno Por el tipo de leucemia No podía ser Un trasplante De mí mismo Tenía que ser De una persona ajena Y yo sí que tenía Dos hermanos Por ejemplo Que también es importante Yo tenía una opción Antes del trasplante Que eran mis hermanos Que si eran compatibles Conmigo Pues ese trasplante Hubiera sido posible Pero el problema Es que mis hermanos No fueron compatibles Como pasa con muchas veces Que creo que es un 25% O así de los hermanos Son los que son compatibles Entonces yo siempre fui Muy positivo Durante todo el tratamiento O eso me dijo mi familia Que por eso decían Que lo llevaban bien Porque me veían a mí bien Pero me acuerdo Que el peor día De todo el tratamiento Que son unos cuantos meses Fue el día Que me dijeron Que mis hermanos No eran compatibles Entonces dije Ya no depende Nada de mí No está en mis manos El curarme Están los médicos Pero había el segundo paso Que es en esa persona Esa persona que dé Haga ese gesto Y me dé su médula Y entonces Ese día no quise ver a nadie Me encerré en mi habitación Bueno, me encerré en mi habitación Yo estaba en una habitación De aislamiento Y no vi a nadie Porque Fue un bajón Es como Jolín Es que es como No depende nada de mí Luchar por supuesto Pero después No sirve de nada La lucha Como he dicho antes Si no hay estos gestos Generosos Que de alguien Que sin tener nada conmigo Ninguna relación conmigo Sin conocerme Pues como nadie Da ese gesto Y da su médula Que es eso Que es sangre No es otra cosa Sí, es que eso Que acaba de decir Edu Es muy importante Hay que recordar Que solamente Un 30% Como muchos De los pacientes Van a tener Un hermano compatible Y por eso Es tan importante La labor De los registros De donantes Porque es En este pool De donantes Que es mundial Y que a día de hoy Hay más de 40 millones De donantes Donde después Los registros Buscamos donantes Para esos pacientes Que no tienen Un donante familiar Pero qué pasa Que claro Esa búsqueda También es difícil Suena mucho 40 millones De donantes Pero la verdad Es que todavía A día de hoy Hay pacientes En el mundo Que no encuentran Un donante También es importante Recordar Que dependiendo De la etnia Del paciente Va también La probabilidad De encontrar un donante Entonces cuando El paciente Es de una etnia Caucásica O lo que las personas Dicen blancas Tienen una probabilidad Más alta De encontrar un donante Que cuando el paciente Es de otra etnia Minoritaria Por eso También es muy importante Que las personas Que no sean Precisamente Caucásicos Se interesen Por la donación De médula ósea Y también Se registren En nuestros registros Y no sé Lola Si nos quisieras Contar un poco De la actividad De trasplante En España Más o menos Cuántos trasplantes Se hacen De esos Más o menos Cuántos son De donante voluntario Para que la gente Se dé cuenta De lo importante Que es este mundo Y cómo se respalda Con la ayuda De los donantes Voluntarios Tenemos ahora Recientes Ya los datos De actividad Del año 2021 En España Hay actividad De trasplante Desde hace Muchísimos años Pero os puedo decir Que ya estamos Haciendo del orden De unos 3.600 Trasplantes anuales Esto en global Incluimos Hay trasplantes Autólogos Como decía Edu De tu propia médula Cuando la médula No está afecta Pero aproximadamente Un tercio De esos trasplantes Son los 1.400 trasplantes Al año Son trasplantes Alogénicos Es decir De donante Y de estos Este año Por primera vez Más de 500 Trasplantes Han sido De donante No familiar Es decir No de donante De un hermano Sino de donantes De registro Y es la primera vez Que hemos superado Esa cifra De los 500 trasplantes Y ha supuesto Un crecimiento De un 30% Respecto al año pasado Es decir Es como si Pasado la pandemia Que supuso Una dificultad Importantísima Por imaginaros Con todo el espacio Aéreo cerrado Y las fronteras Cerradas Por la pandemia Lo que es Trasladar médulas De un país a otro Que son fundamentales Para salvar vidas Bueno pues hubo Que habilitar Un dispositivo Muy especial Y eso permitió Que solo se hicieran Que solo bajara Digamos Este tipo de trasplantes Un 2% Que fue muy poco Pero es que este año En cuanto ya Hemos vuelto A esta casi normalidad El trasplante De donante De registro Ha surgido Bueno pues Como un volcán Se han hecho Ya os digo Más de 500 O sea Quiere decir Que hay una gran necesidad Hay una gran demanda Hay muchísimos pacientes Que necesitan trasplante Y nosotros Lo que siempre decimos Eso que lo importante Es que El paciente Reciba el trasplante En el momento Que lo necesita Que ese es otro punto Muy crítico Y para eso Tenemos que tener Un donante Que puede estar En la familia O puede estar En un registro Y necesitamos Por esto donantes Y yo también Quiero hacer énfasis En que la donación Es un compromiso Con ese paciente Es muy importante Informarse muy bien Saber Que es la donación Pero también Entender El proceso Del paciente O sea Para el paciente La donación De esa persona Particular Es fundamental Si finalmente El donante Falla Eso puede tener Repercusiones Muy graves En el paciente Entonces Por eso Desde la ONT Y desde RETMO Y la fundación Creemos que es fundamental La parte Que explicaba Andrea Ahora Que sembramos Esa semilla De informar De decirle a la gente Que es la donación Por qué Se necesitan Los donantes Cuáles son Los métodos De donación Explicar Que la donación Es segura Y creemos Que ya hemos llegado A un punto De madurez De la información Donde lo que queremos Es animar A la gente A que entienda Bueno La donación Es segura Para mí Y me quiero apuntar Como donante Entendiendo El compromiso Evidentemente Si un donante Después sufre En el transcurso Del tiempo Como le pasó A ella Que se registró Y tres años Después la llamaron Para ser donante Esto es lo normal Que te registres Y que pase mucho tiempo Hasta que te llamen Entonces Si en el transcurso De ese tiempo Ocurre algo Que después Te contraindica Para la donación Evidentemente No donarás Pero si no Es muy importante Que entiendas Que el día Que te llamemos Desde Redmo A decirte Mira Eres compatible Con una persona Pues a partir De ese momento Ese centro De trasplante Ese paciente Que está En cualquier parte Del mundo Realmente Está contando Contigo Con que tú Después El día Que te llamen Para coordinar La donación Estés ahí Y estés dispuesto A donar Y hagas tu donación Efectiva Entonces Esta parte De sentir Este sentimiento De responsabilidad Y compromiso También es muy importante Para nosotros Transmitirlo Y que a los donantes Les quede muy claro Que ellos son Una pieza Fundamental En el tratamiento De los pacientes Vale No sé Cuántos minutos Nos quedan Si tenemos preguntas Muy bien Tenemos una pregunta Del público Que nos preguntan ¿Por qué se limita La edad de inscripción Al redmo A 40 años? Esto es Porque cuando Cuando un centro De trasplante Elige un donante Lo más importante De todo Es lo que ya hablaron Ellos dos Que es la compatibilidad Estos son unos factores Genéticos Que tenemos En las células Que nos permiten Reconocer Lo propio De lo extraño Entonces Si estos factores Genéticos Son muy diferentes Entre el paciente Y el donante Podría suceder Que las células Que crecen En el donante Después En el paciente Lo reconozcan Como extraño Y lo rechacen Y este es El factor Más importante Cuando uno Elegir un donante El segundo Factor Más importante Es la edad Del donante Hay muchísimos estudios Que han demostrado Que entre más joven Es un donante Mejora La supervivencia Del paciente Y es por esto Que en el plan nacional Lola No sé si lo quieres contar Sí Efectivamente Se decidió Que había que Disminuir La edad De registro Otra cosa Es que uno puede Seguir donando Hasta los 60 años Si es necesario Para un paciente Pero la edad de registro Para que nuestros donantes Sean más visibles Más demandados Y que realmente Lleguen a donar Que es de lo que se trata Pues se decidió Disminuir La edad De acuerdo Como dice Juliana A los resultados Y también Ocurre lo mismo Con los varones Juliana Que me imagino Que lo ibas a decir Sí También En el plan En el plan Bueno pues especifica Que el donante ideal Bueno pues es el varón Menor de 40 años ¿Por qué? Pues totalmente Tiene una razón Porque las mujeres Con los embarazos Sufrimos diferentes Sensibilizaciones Exposiciones a otros sistemas Inmunológicos Y podemos aumentar También el riesgo De esa reacción Esa reacción inmunológica Frente al paciente Que puede complicarle La evolución Eso no quiere decir Que las mujeres Bueno pues No lleguen a donar Porque aquí tenemos Una con nosotros Así que Tenemos El 60% Del registro Esto lo sabes Tú mucho mejor Son mujeres Pero sí que necesitamos Y queremos Y buscamos Los donantes Varones Menores de 40 Yo no sé Si han tenido La oportunidad De ver la memoria De RETMO La tenemos colgada En la página web De la fundación Pero la probabilidad De un hombre De hacer una donación Efectiva En nuestro registro Es casi Tres veces mayor Que la probabilidad De que done una mujer Y como decía Lola Dos terceras partes De nuestros donantes Son mujeres Entonces tenemos Que hacer un esfuerzo Muy grande En el diseño De esta nueva campaña De no solamente Ir por donantes Jóvenes Menores de 40 años Sino de convencerlos A ustedes Todos ustedes Hombres Que se hagan donantes Y que se registren Y que bueno Nos echen una mano En esta labor Que tenemos nosotros Que es el trasplante Donante no emparentado De todos estos pacientes Que lo necesitan Tenemos una segunda Pregunta Vale Ya la respondimos El porcentaje De hombres y mujeres En RETMO Son dos terceras Partes mujeres Y después Tenemos una pregunta Que es para La doctora Hernández Que es Si quiero hacer Una campaña De promoción De la donación En mi ciudad ¿Qué debo hacer? Bueno pues Lo que tiene que hacer Es contactar Con la coordinación Autonómica De trasplantes Son ellos Los que se encargan Bueno pues De autorizar Cualquier publicidad Porque hay una cosa Muy importante Que es Antes de hacer una campaña Hay que asegurarse De que la información Que se va a dar Es veraz Que se va a transmitir Pues la realidad De lo que es Una donación De médula Lo importante Que es No confundir términos Como lo que decíamos Antes de la médula Osea médula espinal Entonces Hay que pasar Unos trámites Digamos Con la coordinación Autonómica Para autorizar Esa campaña Pero digamos Que no es nada Insalvable Está muy bien Que haya iniciativas Como las que tienen Por ejemplo Las asociaciones De pacientes Hay distintas asociaciones Por todo España Que se Y de donantes Que se dedican A hacer este tipo De campañas A nivel A nivel Autonómico Y luego nosotros Desde la ONT Pues intentamos Junto con Redmo Y la Fundación Carreras Pues hacer campañas Ya a nivel nacional Cuando vemos Que hay que dar Un empujón extra Y con las agencias Tan buenas Como la que Exacto Nos diseñó La campaña De un match Por una vida Tenemos otra pregunta Que igual la puedes Contestar tú también ¿Hay alguna contraindicación Para registrarse Como donante? Bueno pues Como decía muy bien Juliana Aparte de la edad Que sí que es un factor Límite Para acceder al registro Hay que velar Por la seguridad Del donante Es decir La donación Es un acto Voluntario Es un acto Altruista Y la seguridad Es algo muy importante Por eso Cualquier enfermedad Que pueda Que haga que la donación Pueda ser un riesgo Para el propio donante Pues lo excluye Que tenga también Una enfermedad De tipo oncológico Por ejemplo O una diabetes No controlada O también Cualquier enfermedad De tipo infeccioso Que pueda ser transmitida Al receptor Es decir Tenemos que estar también Muy pendientes De la seguridad Del receptor Donante y receptor Para que no haya perjuicio En ninguna De las dos direcciones Y luego por ejemplo Mucha gente pregunta Si el embarazo Es una contraindicación No se puede donar En el momento Que una persona Está embarazada Pero luego sí O sea Que eso no impide Que se puede registrar Y una vez pasado El periodo de lactancia Pues podría Podría donar Esos son contraindicaciones Digamos Relativas Las absolutas Suelen ser enfermedades Ya importantes Que o bien Perjudiquen al propio donante A la hora de donar O que pueda transmitirlas Como las infecciones Al receptor Tenemos otra pregunta Para ti Te están Sí Pero estoy muy contenta Porque están muy interesados Y es ¿Dónde debo ir Para hacerme donante? Bueno Pues hay Hay distintos métodos Pero generalmente Lo más habitual Es informarte Lo primero Siempre informarte Y la información Suele estar disponible En las páginas web De los centros De donación De las distintas comunidades Que es donde Finalmente Te citarán A la persona Para hacerle ya Una entrevista presencial Un cuestionario De salud Y ver Si realmente Cumple las condiciones Y en ese momento Ya firmar Un consentimiento informado Porque es una decisión Voluntaria Y así tiene que quedar Reflejada Y hacerse donante Es decir Son los centros De donación Los mismos centros Donde uno va a donar sangre Pues ahí Podemos hacernos donantes Y luego también Hay comunidades Que tienen el sistema De registro online Que es digamos Dar ese primer paso De quiero A través de la página De la página web Pues del centro de donación Generalmente Y luego ya sí Luego ya siempre Va a haber una cita presencial Para confirmar El compromiso Y después tenemos Un comentario Que igual lo respondo yo Que dice Médula ósea No es lo mismo Que médula espinal Pero mucha gente Lo confunde Es verdad Es una pregunta Que tenemos constantemente En nuestras redes sociales Que yo creo Que lo que confunde Es la palabra médula Pero que si después lees El espinal Y el ósea Ahí es donde está La diferencia Ósea Es de hueso Y es con la que nosotros Trabajamos Y es el trasplante Que después se hace A los pacientes Y espinal Es del sistema nervioso Pero tenemos que recordar Que no Que no es La médula espinal No es el sistema nervioso Estamos hablando De las células De la sangre Y la fábrica De las células De la sangre Está dentro De los huesos Y es de ahí De donde salen Después Esos progenitores Que se les trasplantan A los pacientes Y Nadia Tenemos una Una pregunta Para ti Y es ¿Qué le dirías A la sociedad Para animarse A ser donante? Pues mira Lo primero Que no duele Que es algo altruista Que vas a salvar la vida A alguien A otra persona Yo O sea Yo he tenido Ya te digo Las dos emociones Por las dos partes Porque alguien donó Para mi marido Y luego yo pude ser donante Al tiempo Entonces yo creo Que hay que Hablar más del tema Yo creo que desde pequeños Ya se debería ir Explicando También para que sepan De qué se trata De qué se trata La donación Yo creo que eso También iría muy bien Porque así Por generaciones Iríamos contando Y la gente se apuntaría ¿No? Sí No sé Yo creo que eso es importante Yo creo que tenemos Un campo muy amplio Para hacer mayor promoción De la donación Estoy de acuerdo contigo Que es fundamental La educación Porque también Si educas Generas el compromiso Si la gente Desde el principio Entiende Lo que hay detrás Por qué te estás Haciendo donante Para quién Te estás haciendo donante Que la donación Es segura para ti Si empiezas a sembrar Todas esas semillitas Son trabajo Que es un trabajo Que después Puedes recoger Y tienes un grupo De donantes Para la Para las personas Después nos preguntan Tengo 48 años ¿Puedo ser donante O soy mayor Ya para hacerlo? Es lo que había explicado La doctora Hernández Anteriormente Si no estás registrado Ya no te puedes registrar Si ya estás registrado Estarás en el registro Hasta los 60 años Y una vez Cumplas 60 años Entonces ya saldrás Del registro Si nunca donaste Nos pregunta Manuel Prieto ¿Qué posibilidades De éxito hay En una segunda donación Después de una donación Fallida? Supongo que está hablando De un trasplante Debe ser un trasplante Que ha necesitado Dos Dos donaciones Si eso puede ser Porque haya Habido un problema A lo mejor Una celularidad Más limitada Y haya habido Lo que se llama Un fallo de injerto Es decir Que las células No se hayan Llegado a Implantar De manera adecuada No haya una reconstitución Del sistema hematopoyético Entonces a veces se solicita Una segunda donación Es darle como Se llama a veces un boost Como un empuje final Porque bueno La compatibilidad está Y las opciones Se mantienen Pero necesitamos Un extra Un aporte extra De celularidad A ver Depende mucho De la enfermedad De base Que haya Que haya desencadenado La necesidad Del trasplante Pero bueno Pues si es una situación Peor O más difícil Que la primera Pero eso no quiere decir Que no haya todavía Opciones curativas Para ese paciente Y por eso se hace Nos pregunta también Alguien Edwin Quirós Dice que está en Perú Y que donde voy Yo no soy consciente Que en Perú haya registro No conozco ningún registro En Perú En Latinoamérica Hay varios países Que tiene registro Chile tiene registro Brasil tiene registro Argentina En Paraguay Hay un registro también Pero que sea Perú No lo siento Pero no lo conozco Puedes mirar De pronto Si en internet Encuentras información Pero yo no lo sabría decir En este momento Y Edu Hay una pregunta Para ti también Esta era la pregunta Con la que yo quería cerrar Se me adelantaron Esta charla Y voy a aprovechar La pregunta Porque A ver Es lo que explicó La doctora Hernández Anteriormente La donación Es anónima Es un acto Que haces De manera voluntaria Y Hay muchos pacientes Que quisieran conocer A sus donantes Y muchos donantes Que quisieran conocer A sus pacientes Y la verdad Yo quería terminar Hoy Haciendo ese ejercicio Que tú Edu Te imaginaras Que Nadia Es tu donante Y tú Nadia Te imaginaras Que Edu Es tu paciente Y que tienen La oportunidad De conocerse Y que ¿Qué se dirían? ¿Qué le quisieran Transmitir Ustedes A la otra persona? Pues yo tuve Yo sí que Lo que sí que se puede hacer Es que Bueno De la Fundación Carreras Me dijiste Que le podía escribir A mi donante Sí Una carta Y yo lo hice ¿Cómo no? Entonces ¿Qué le diría a Nadia? Que al final Es una héroe También Que es lo que le dije Que era mi héroe Pero no solo el mío El mío y el de mi familia Porque me salvó a mí Salvó a mi familia Salvó a mis amigos Salvó a mis compañeros de trabajo O sea, salvó a todas Todo mi círculo social y familiar Porque no solo salvo a una persona Sino salvas a esa persona Y hay todo lo que conlleva Todo lo que lleva Con ella misma Entonces, pues bueno Mil gracias Y son pocas La verdad Y tú Si tú tuvieras la oportunidad De conocer tu paciente ¿Qué le dirías a tu paciente? Bueno, no sé O sea, no sabría Qué hacer, ¿sabes? No sé La abrazaría Diría Qué bien que te ha Que lo que te he donado Te ha salvado la vida ¿No? Y lo mismo que dice Edu Que ha salvado su entorno Su familia Porque se pasa muy mal ¿Sabes? Se pasa muy mal La espera de saber Si vas a tener un donante compatible Que fue en nuestro caso Con Alfonso Que tardamos tres meses Y también como Edu ¿No? Que vas con Sin saber si realmente Vas a encontrar ese donante Y que te llamen Como donante Yo creo que es algo maravilloso O sea, yo siempre lo cuento Y lo intento explicar a la gente Para que sientan mi sensación ¿No? Que cómo lo sentí Como Con lo fácil que es Y que no hay dolor Esto Que no hay No hay nada O sea, que no hay que temer Realmente le salvas la vida A la otra persona Yo estoy de acuerdo con los dos Para mí los donantes son Yo siempre lo digo Son personas excepcionales Porque finalmente Se trata de entender eso Entender que hay una persona Que le va la vida Con ese acto Que tú vas a hacer Y los donantes También son personas Mira, tú estabas pasando Por el trasplante Y la enfermedad de tu marido Y estuviste ahí Para donar Nosotros hemos tenido Experiencias de personas Que también están No sé Que tienen un hijo autista Y precisamente Pasar por esa experiencia Tan difícil Es lo que los motiva Para después decir Mira, yo tengo la oportunidad De estar ahí por otro Y me motiva a donar O personas que han perdido Familiares O sea, las motivaciones Después de los donantes Son muy especiales Casi siempre es Algo que los mueve Por dentro Y que los lleva A tomar esa Determinación De decir Voy a estar ahí Por esa otra persona Y soy capaz De ponerme En su posición Y voy a Poner mi vida En pausa Porque son unos días O que te estás Aplicando el factor O que estás yendo Al hospital A que te examinen O que estás esperando A que te llamen Que te tienen que Pinchar sangre otra vez No sé Tienes que hacer Una serie de citas Y pedir permiso En el trabajo Y de Algunas cosas Que sí que tienes Que dejar de hacer Para que llegue ese día Y estar ahí Presentarte Y hacer la donación Entonces De verdad Que por lo menos Desde mi parte Bueno Y nos permiten a nosotros Hacer nuestro trabajo Hoy estaba hablando Con una chica Que estará En la próxima Mesa redonda Y me dijo Es que sin donante No hay trasplante Y es que es así Se resume a eso Sin donante No hay trasplante Entonces Bueno Yo creo que es La frase con la que Podemos despedir Esta primera mesa redonda Les quiero dar las gracias A todos Por habernos acompañado Yo creo que es un tema Muy especial Que mueve mucho El corazón Que emociona Yo me emocioné Muchas veces Durante esta charla Tú también Por supuesto Eres un héroe Todo lo que llevas encima Y todo lo que has pasado Y vale Muchas gracias A todos los que están en casa Acompañándonos También por haber hecho Todas las preguntas Y los invitamos ahora A disfrutar De la segunda mesa redonda De esta jornada de hoy Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!